La Fuerza de Respuesta Inmediata de Seguridad Pública monta un operativo en la búsqueda de drogas, armas de fuego, prófugos de la justicia. Hasta el momento, el saldo reportado es blanco. Solo argumentan que no se utilicen los números de emergencia para jugar porque los grupos de reacción inmediata en solidaridad no están jugando y quien lo intente enfrentará procesos penales al colocar en riesgo a los elementos policíacos. Sin embargo, dentro del operativo que montara paralelamente la dirección de tránsito sobre la avenida Constituyentes y décima avenida, esta persona que ve usted en pantalla, al ser bajado de la motocicleta en donde circulaba y que no traía ni licencia de conducir y tampoco ningún documento de la unidad, arremetió contra los policías de tránsito, amenazándolos con denunciarlos porque, según él, violaron sus garantías individuales. Es notorio que hasta los de las grúas les tomó fotografías, pese a que todavía en solidaridad las fuerzas policíacas protegen a la comunidad. Lo mismo que esta otra persona, al parecer extranjero, que también se portó prepotente contra los policías de tránsito mexicanos y que solo cumplían con su deber. A la vez, la dirección de tránsito tampoco reportó motocicletas robadas, solo la falta en su mayoría de documentos para poder circular y la dejadez de los conductores que no cuentan siquiera con su licencia de conducir.